Arnold Krasi UK 2024, aquí vemos a Arnold con la familia Panatta y vamos a hablar del Krasi Fissi donde Willy Beezer puede perder ese Arnold Krasi, veremos, vamos a comentar un poco. Aquí vemos a Óscar Lesteski, a Brion, a Wesley y a Michael Daboul. Aquí tendríamos la comparación entre los cuatro primeros, la primera y ya veis cómo están los cuatro. A Wesley ahora sí que se ve un poquito mejor pero yo creo que no está tan bien o al menos se le ve un poquito menos lleno como va vacío respecto hace dos semanas a Ohio. Mirad aquí bien, aquí Ush Muscle ve bastante bien. Como digo están los cuatro bastante duros por eso, bastante bastante duros. Mirad aquí como el lumbar de Wesley, que pasada, el glúteo de Ush, el femoral de Brion y la espalda descomunal de Brion. Y Michael Daboul que viene mucho más seco que la otra vez. Viene mejor, Michael Daboul. O sea, nada que ver el Michael Daboul de hoy con el de Ohio. Abdominal. Y hace un vacío Wesley. Wesley, como digo, viene bien, pero no lo veo pretórico como lo vimos la otra vez que alucinamos, que fue la sorpresa. Ostia, mirad el Sartorio como lo lleva, Ush. Mirad que Sartorio, ese aductor, que pasada, eh. La separación en las piernas. Ole, eh. El chaval. Lástima que de arriba no esté igual, igual, pero de la marinera, eh. A gusto ver unas piernas así. Cambiar un poquito las posiciones para el juego, para que los jueces lo vean mejor. Pero los cuatro muy bien. No hay un claro vencedor que digas, no, no, este está mejor que los demás, pues, de calle. No. Los cuatro están muy bien. Quizás Michael Daboul sí que lo veo cuarto, pero también está muy bien, igualmente. Aunque ese doble bíceps así no le queda muy bien del todo. A Brión sí que le queda perfecto ese doble bíceps. Brión es el que más me gusta, pero es un gusto personal. Es la de pectoral, es la de Wesley bíceps, es su pose. Esa pose es suya. Ya recuerdo a Unano, a Lululu Ferriño, a cuerpos así. Mirad como la deja prieta. Muy, muy bien, hay que decirlo. Nos iríamos a las espaldas. Lumbar muy bien de Wesley. Mirad cómo lleva la espalda. Que luego hay gente que dice que no tiene músculo en la espalda, Wesley. Mirad el detalle, por favor, el detalle que lleva. Brión es la mejor espalda, pero que Wesley es muy bien. Y Michael Daboul, alucinante también. Uff, muy bien el glute y eso, pero el lumbar no me gusta. Le falta lumbar para cómo lleva la espalda arriba, que la lleva muy bien. Y la pierna, la pierna es una locura, la de Uff. La pierna de Uff es una locura, la mejor. Y luego bien, muy, muy bien. Como digo, se le ve quizás como vencedor, pero por los pelos sería Wesley. Pero sería por los pelos. Y esto es la semifinal, que la final luego puede cambiar. No sé, ¿qué opináis vosotros? Decid en comentarios. Yo veo eso que Wesley puede ganar. Uff puede quedar segundo, Brión tercero y Michael Daboul cuarto. Aunque a mí el físico más me gusta, es Brión. Un físico más completo para mí, es lo que más me gusta, pero tampoco es lo que se busca. Es un físico más culturista, más es lo que me gusta a mí. Así relajado, está muy bien, Uff. Vamos a verlos por separado. Un físico más corto, con una alta definición. Como veis, está bien, se le ve la pierna bien, pero no es la... no... son las luces, pero yo lo veo como más descargado. En el otro día se ve a los cortes más... más más profundos, como... como la piel más pegada, o sea, músculo más lleno, más pleno. Antes de hacer una buena carga y el músculo está lleno, y encima la piel está ahí pegada, pegada y con el corte profundo eso es lo que se veía la hace dos semanas ya sé que tengo está seco mira mira cómo lleva el glúteo mira cómo mira el pectoral viene muy seco pero no es el mismo músculo pleno de la otra vez que decías como viene que fue la sorpresa mira el lumbar va muy bien pero moral no también para una tiene que mejorar un poco pero la espalda que muchos la critican mira cómo lo lleva era la espalda media que tiene detalles y las tiene llevar muy definida esta pose es muy buena a lo Arnold o sea seguramente gane pero no las tenemos todas de que lo vaya a hacer puede que gane puede que no depende de las finales porque está bastante abierto quizás puede ganar ya te digo nos vamos con us us lo que digo la pierna sartorio el aductor eso me encanta la separación el basto externo mira como los cortes que lleva esa separación pero arriba se queda un poquito escaso no tiene el mismo desarrollo de arriba que de abajo es bonito un cuerpo bonito pero se ve como escaso arriba le falta en algunas poses los brazos se le ven pequeños otras le ven un poquito mejor sin embargo las piernas no las piernas las tiene muy bien que decirlo las piernas son una pasada mirar cómo lleva el glúteo pero no hay lumbar lumbar no está no está definido en la parte de arriba está bien pero tampoco mata comparado con las espaldas de los demás que llevan unas espaldas espectaculares pues tampoco el abdomen bien taquitos y lo mejor la pierna la pierna de calle esa puede quedar entre segundo y tercero como vencedor no lo veo pero que tal como viene de seco que viene muy muy seco quien sabe a lo mejor lo ponen primero ya veremos a ver aquí vamos a ver a michael d'agull como lo veis vosotros viene un poquito mejor que la otra vez pero quizás sí que lo veo viendo por separado aunque es ancho muy seco y todo la pose no es la mejor y puede mejorar muchas cosas pero tiene un físico muy muy bueno pero lo veo lo veo cuarto es el único puesto que lo tengo un poquito más fijo el cuarto de aquí y willy quizás primero pero este es el más el más seguro que sea un cuarto lugar al menos lo que parece que te digo tiene un buen físico no podemos tampoco criticar mucho mirar el femoral como lo lleva de seco yo teo mira mira el lumbar mira el lumbar la espalda como bien ese combinaré mirar a cuando aprieta mire fijaos ahí todo el detalle estos los cortes estiraciones es simplemente una pasada un espectáculo ver a alguien tan seco qué pasada y nos queda solo brion que para mí es que le como he dicho él el que más me gusta como físico para mí esos picos y los brazos a mí me encantan la espalda a mí me gusta muchísimo las piernas seguramente que de segundo tercero pero que todo lo veremos en la final pero por lo que veo aquí primero quizás no lo veo pero según otro 0 sí esta pose aunque se ve el hombro aquel brutal pero no la acaba saca de todo el provecho al pectoral saca más provecho a los hombros que en el pectoral y es una pose de pectoral esta pose pachín pachán con el físico que tiene ahí esto está mejor sacando el brazo así eso sí que tiene un brazo a los robbie robinson hay que lucirlo y ahora un espectáculo que nos viene una espalda espectacular pues nada decidme vuestra opinión en comentarios y quiero vuestra quiniela a ver quién va a ganar decídmelo en comentarios quién va a ganar esta noche y nada ya con con brion nos vamos a despedir pero que es un espectáculo lo que digo la espalda es una pasada mira qué detalle muscular mira qué separación una espalda de las que me gustan a mí muy muy completas pero qué pasada la espalda es una pasada a ver si nos marca una pose de tríceps qué bueno está bien pero no mata no 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 mata no no le queda tampoco de aquella manera ahora nos enseña el estómago pero tiene que apretarlo cuando la apriete ya veremos mira cuando la aprieta ya es más un robbie robinson como dicho antes y con esto nos despedimos ya hasta el próximo vídeo